Como parte del análisis de la campaña Módulo Seguro por una ciudad tranquila, que se realizó en el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, en acuerdo con las fuerzas federales, autoridades estatales y las y los alcaldes metropolitanos, se estableció el plazo de un mes para informar el corte de resultados. Esta conclusión se alcanza luego de conocer las impresiones de las autoridades que participan en esta campaña, además de las aportaciones operativas que los respectivos equipos generaron a cinco días de implementación. Todas estas aportaciones serán consideradas durante los próximos días y permitirán fortalecer la aplicación de esta estrategia, cuyo objetivo es retirar de la circulación las armas ilegales que son utilizadas en la comisión de distintos delitos.